Hola, qué alegría estar con ustedes nuevamente y volvernos a encontrar desde el alma completa para conversar, para escucharnos y aprender mucho, vamos a aprender de nosotros mismos. Vamos a tener aquí en Salud para el Alma esas conversaciones que hemos aplazado, que hemos guardado, que hemos conversado con nosotros mismos solitos y que quisieran ponerlas en televisión. Me encuentro muy feliz, estoy muy feliz de volver a estar con ustedes, de estar en un horario que nos permita estar más cerquita. Vamos a estar todos los martes a las nueve de la noche en directo con profesionales de distintas áreas que nos van a ayudar a entender por qué es bueno tener la Salud para el Alma. Y hoy tenemos una gran compañía, ustedes nos van a poder llamar por teléfono, pueden estar con nosotros en esa conversación en directo. Y vamos a estar hoy presentándoles de qué se trata Salud para el Alma, no solo el programa de televisión, sino toda la gran estrategia que tiene la gobernación de Antioquia, para que ustedes lo entiendan de cada uno de los 125 municipios que tiene Antioquia. Y si usted nos está viendo desde el Valle del Cauca, desde Santander, Cundinamarca, Bolívar, que sabemos que nos ven mucho, pues se antojen a que este programa se imite en cada una de sus regiones, enseguida lo van a ver. Ya la Costa Atlántica quieren hacer algo parecido, ustedes van a estar atentos. Por eso, alcaldes, alcaldesas que nos están viendo, secretarios de salud, secretarias de salud, profesionales que se conectan siempre con el programa y que lo hacían hasta el año pasado, pues ahora van a tener una cita permanente para que vayan conociendo más allá. Y nos pueden llamar en directo, recuerden que ya marcamos con el 604-232-4604. 604-232-4604 para que conversen, ahí están las líneas telefónicas, para que nos empiecen a llamar a conversar sobre lo que es para ustedes Salud para el Alma. Y le doy la bienvenida entonces a la doctora Ligia Amparo Torres Acevedo, ya está la secretaria de salud encargada en este momento de la gobernación de Antioquia. Es odontóloga, abogada, especialista en gerencia de salud pública, y ha venido desempeñándose como la subsecretaria de planeación en salud, como lo diría el gobernador, con lujo de competencias del COVID, también de la ley de punto final, bienvenida. No, muchísimas gracias Liliana. Me sumo a toda tu alegría y reconocimiento hacia este programa, contentos. Estamos contentos todos los antioqueños y obviamente todos los que representamos la gobernación de Antioquia, porque este es un espacio para acercarnos a ustedes, para que toda la comunidad de los 125 municipios e inclusive de todo Colombia puedan acompañarnos y conozcamos, como tú expresaste, que es el programa de Salud para el Alma, cómo interpretar el bienestar de las personas, cómo hacer para sentirnos acompañados. Y este espacio en especial, quiero que todos queden con ese mensaje, que no estarán solos, que siempre tendrán una mano amiga de parte de la gobernación de Antioquia, para estar atento a sus necesidades y poder estar dispuestos a resolver cualquier inquietud. Bueno, y también nos acompaña, para que sepa, se había escondido el año pasado y no había querido venir al programa, y le tocó venir hoy. Él es el psiquiatra Ricardo Antonio Consuegra Peña, él es médico, especialista en psiquiatría de la Universidad Pontificia Bolivariana, es médico de la Universidad de Antioquia y con formación integral en la atención de pacientes, en la investigación en salud, y actualmente también, además de muchas actividades que realiza, trabajan en el Hospital Mental de Antioquia. ¡Qué bienvenido! Lili, muchas gracias por invitarme. También te quiero agradecer, de parte de todos los antioqueños, por haber hecho parte de ese momento tan difícil como el principio de la pandemia. Esa estrategia del programa, cómo Salud para el Alma nos ayudó para todo ese primer mes, para todo ese primer momento, en el cual necesitábamos como una estrategia de contención emocional. Ahora el programa se ha transformado, ahora estamos usando la estrategia para que también los profesionales podamos estar brindándoles nuevos conocimientos, mirar cómo desde las personas que toman decisiones acá en la gobernación están buscando estrategias para acercarnos aún más a la salud mental, para desestigmatizar, no sólo desestigmatizar al paciente, sino también al ejercicio nuestro como psiquiatras. Muchos psiquiatras, cuando las personas miran películas, miran series... Creen que son de pelo parado, cierto, que son despeinados y locos. Y llegan al consultorio y abren la puerta y dicen, ¿cómo así? ¿Usted no era más viejo? ¿Usted no era como con el pelo parado? No era despeinado. Nada. Realmente los psiquiatras estamos para ayudarlos, los psicólogos también, tú que también tienes la formación de psicóloga, Lili. Sí, nada. Es una estrategia para estar aún más cerca, para poder llegar a sus hogares y brindar una ayuda. Bueno, y esta conversación, cada semana vamos a estar conectados con un psicólogo o una psicóloga que está en la línea de teléfono de Salud para el Alma. Recuerden que hay una línea telefónica que gracias a un gran esfuerzo de la gobernación de Antioquia, en coordinación con la Universidad de Antioquia, tienen un equipo de trabajo en un, digamos, call center psicológico donde hay un grupo de profesionales que se conectan y que están siete días a la semana, 24 horas, atendiendo todas las llamadas de manera gratuita que ustedes quieran hacer. Y quiero conversar y saludar que vía Zoom nos estamos conectando con ella porque está en pleno ejercicio laboral. Está con nosotros la psicóloga Carla Giluján, ella es la coordinadora de esta línea telefónica. Carla, bienvenida. Hola, Liliana. Muchas gracias. Contenta de estar nuevamente por acá acompañándolos y, bueno, dándole a conocer a las personas esta línea tan maravillosa que ya llevamos operando dos años fuertemente trabajando para todos. Bueno, ¿cómo está funcionando la línea y qué pueden hacer los televidentes que nos ven? ¿Para qué pueden llamar a la línea telefónica de Salud para el Alma? Para todo lo que sea bienestar, bienestar emocional, bienestar mental. O sea, realmente la línea de Salud para el Alma se creó con el propósito, en el marco de la pandemia, de poder acompañar a todas las personas, a todas las personas del territorio del departamento para que se sintieran apoyados por un psicólogo 24-7 porque eso es otra de las maravillas de la línea y es que funciona 24-7. Tenemos psicólogos, APHs, que están dispuestos a acompañar una crisis emocional, una afectación mental, cualquier situación de violencia intrafamiliar, cualquier situación que genere un desequilibrio y que solamente yo quiera incluso sentirme escuchado, acompañado. Para eso está la línea 018-413-838 o también otro número, el 540-7180. Si alguien en este momento quiere llamar y dice, me estoy sintiendo muy solo, muy triste, yo quiero hablar con alguien o el mundo se me cerró, como les digo yo aquí mucho, que a veces a unos el mundo se les cierra porque no sabe qué elegir o qué decisión tomar, puede llamar a conversar con ustedes. Perfectamente, lo bueno de la línea es eso, que estamos permanentemente activos en la línea, siempre pueden llamar en la noche, en la madrugada, un domingo, siempre van a tener esa disponibilidad de un personal, de un talento humano, capacitado precisamente para acompañar cualquier situación emocional, personal, familiar, laboral, en la que requieran ayuda, orientación, acompañamiento. Incluso nosotros en la línea recibimos personas con tristezas, con dolores, con duelos, recibimos personas que incluso han pensado en hacerse daño, temores, ansiedad, personas que nos llaman a veces con problemas del sueño, que dicen, no puedo dormir, necesito que me ayude hoy a dormir, entonces la línea se vuelve un soporte, un apoyo, una educación en la higiene del sueño, una orientación, un acompañamiento en todas esas problemáticas. Bueno, entonces, se compromete aquí al aire que cada ocho días tenemos un psicólogo que me acompaña aquí en esta conversación. Claro que sí, la idea es poder participar activamente de todo el programa, ya participamos activamente de todo lo grande que es Salud para el Alma, con todos los equipos en territorio y los psicólogos en territorio, entonces para nosotros es realmente un privilegio poder acompañarlos todos los programas a los que nos inviten. Bueno, muchas gracias, Carla, la dejo ahí trabajando, usted tiene mucho que hacer, empiezan las llamadas telefónicas a la línea 540-7180 y te agradezco mucho por garantizar esta conversación. Muchas gracias. Es importante ir viendo esa conexión, doctora Ligia, de la línea telefónica, del programa de televisión y de más temas que usted nos va a contar de lo que engloba Salud para el Alma. Totalmente. Tú sabes que el programa de Salud para el Alma y para todos los televidentes es una estrategia que desarrolla en el marco de informar y comunicar a la comunidad, entonces de ahí que esta actividad del programa, la línea telefónica y diferentes temas que trataré más adelante están a disposición de toda la comunidad. Tenemos entonces un reto en gobernación y somos llamados de parte del doctor Aníbal a decir, mire, necesitamos que la gente sienta bienestar, que la gente se sienta contenta, que la gente se sienta feliz, que se sienta total y acompañada. Por eso, invitamos y reitero lo que nos dijo Carla ahorita, si tienes problemas mentales, si tienes trastornos, si te sientes, bueno, en términos más prácticos, lo que tú decías ahora, rompiste con el novio, estás aburrido, estás aburrido, no sabes lo que hacer, sí, dices, no, yo ya no quiero vivir más, para qué vivir, tengo problemas en el colegio, me hacen bullying, y bueno, todo ese tipo de cosas hacen que tú puedas hacer uso en primera instancia de esta línea, como tuvimos el número, la línea 01800413838, o en su defecto, la fija, que yo estoy en la campaña de que todos nos aprendamos esas líneas, porque la realidad es que funciona con profesionales las 24 horas, entonces, el programa de salud para el alma es una operativización para mejorar el bienestar de la comunidad, reiterando lo que dije ahorita, queremos que todas las niños, niñas, adolescentes, personas adultas, embarazadas, trabajadores, sepan que en cualquier entorno, el entorno escolar, desde su escuela, desde su familia, desde su comunidad, claro, estamos trabajando todos, y ahí voy a traer un reto, para dar espacio también para que Ricardo nos acabe de complementar, y el reto de nosotros es como gobernación, trabajar educación, salud, adolescencia, infancia, infraestructura, infraestructura, perfecto, vivienda, porque si todos nos unimos alrededor de las necesidades que tienen las personas en el departamento, en los diferentes municipios, hacemos posible que podamos mejorar sus condiciones, voy a poner solo un ejemplo pequeño, en el colegio, la maestra, desde ese mismo entorno, identificará que hay un niño que está retraído, que al parecer le hacen bullying, que está en una esquina aburrido, que no quiere conversar con nadie, que tiene aburrición, total, y cuando va a revisar y a canalizar la necesidad que tiene el niño de identificarlo tempranamente, porque puede después generar problemas adicionales, un consumo, si no atendemos le puede pasar algo, total, lo que pasa acá es que ese aislamiento va a ser como esa tierra fértil para que aparezcan problemas o trastornos, muchas veces nosotros como personas no vamos a saber si realmente tengo un problema o un trastorno, solo sé que las situaciones cotidianas de mi vida se me están volviendo un mundo, se me están volviendo muy grandes, me siento que no soy capaz, o la familia también empieza a darse cuenta que esta persona empezó a aislarse, así como lo decía la doctora, que ya no disfruta nada o que empiezan incluso con un discurso o como una conversa para hablarlo en nuestros términos como muy rara, hablar cosas muy raras y como muy desde la muerte, desde la aburrición, cuando era una persona alegre, y es ahí cuando se tienen que activar los mecanismos para buscar ayuda, la línea telefónica una de ellas, pero la estrategia de salud para el alma trae muchas gracias. Y los voy a dejar ahí en pausa porque vamos a ir a un corte y regresamos, de eso estamos conversando hoy, que es salud para el alma y como allá, en cada uno de los municipios, en cada uno de los hogares, de las empresas, de las universidades, de los colegios, ustedes son parte de esta gran estrategia que se llama salud para el alma. Estamos en salud para el alma conversando cómo cada uno de nosotros, de nosotras, podemos garantizar tener ambientes más sanos, más tranquilos, cómo podemos posibilitar y facilitar atenciones rápidas, adelantarnos a situaciones problemáticas o a trastornos, si nos integra, si hacemos un trabajo juntos, ahora la secretaria Elíge Amparo nos empieza a provocar la conversación y nos dice es que el sueño es que trabajemos integrados, vivienda, deportes, cultura, que todos en la gobernación trabajen juntos y esa misma figura se va para las alcaldías, que esas todas las entidades tienen que ver, porque es que el tema de la salud no es solamente la Secretaría de Salud o del hospital en los municipios, el tema de la salud es de toda una administración y de toda una sociedad. Totalmente y eso que acabas de decir me encanta, me fascina porque claro, nosotros jugamos un papel protagónico porque en el proceso propio de la atención es digamos lo que más conocemos, pero cuando pusimos el ejemplo ahorita es precisamente porque esa personita de la que hablábamos puede tener problemas, los papás que son consumidores o que están pasando un divorcio o que están desempleados, que no tienen donde vivir y es ahí donde todos los de la gobernación arropamos todos estos procesos para hacer viable el bienestar que requiere la comunidad. Por eso puse ese ejemplo. Claro, que es muy práctico, que nos permite ver esa integralidad, cómo nos juntamos. Sí, porque hay un entorno laboral, hay un entorno educativo, hay un entorno comunitario, entonces desde todos esos entornos vamos a trabajar unidos, como lo dice nuestro eslogan, para lograr que cada ciudadano, que cada personita que hay en los municipios sienta que estamos trabajando en pro a mejorar sus condiciones. Decíamos con el ejemplo de ese niño o niña que está muy aburrido, que está mal, que la profesora identifica que algo pasa, ¿qué sigue ahí en esa ruta? Antes que eso, esa profesora ha sido cualificada, se ha capacitado, se ha capacitado, no sólo desde la parte de educación, ya tiene todas sus habilidades, sus destrezas, sino que desde la misma estrategia de salud para el alma se hizo una cualificación de los gestores comunitarios y dentro de este grupo de los gestores comunitarios también los profesores tienen un papel importante. Entonces, una vez cualificada y detecta, ve, aquí hay un problema, empieza entonces a activar una ruta de ayuda y la ruta de ayuda en la estrategia de salud para el alma se puede canalizar a través de una nueva figura que trae el programa y es los gestores psicosociales en territorio, que son psicólogos que estamos teniendo ya en todos los municipios, suroeste y norte, son las regiones adelantadas en el piloto de salud para el alma y ellos van a poder detectar si hay un problema, si hay un trastorno o si, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es enfatizar en algunas pautas de crianza o algunos modelos de intervención desde educación. Ya empezamos a ver una conexión, ese docente, esa docente que ya se capacitó gracias a las diferentes ofertas que tiene la Secretaría de Salud y que el departamento está entregando y dice, voy a buscar a mi gestor psicosocial, a la persona psicóloga que está trabajando aquí en el municipio para contarle qué está pasando y me ayude a conectar lo que sigue. Voy a darle la entrada a una televidente que nos llamó al 232-4604, Rosalba Rendón desde Envigado. Rosalba, buenas noches. Buenas noches, doctora Liliana. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo han estado? Bien, tiempo sin escucharla desde el año pasado. Desde el año pasado no nos escuchábamos porque ustedes cuando la pandemia terminó el programa con mucha tristeza, pero demasiado alegre estoy ahora que me di cuenta que iba a presentar el programa a partir de hoy y yo he sido una asidua que la percibo dentro de los programas porque me encanta. ¿Y usted cómo ha estado? ¿Cómo ha estado? Yo he estado pues ahí regular de la luz, pero no, muy bien porque estamos vivos gracias a Dios. Bueno, ¿vale la pena conversar de la salud para el alma, Rosalba? Vale la pena, es increíblemente bueno, es una satisfacción muy grande, mejor dicho, me siento muy agradecida con Dios porque el programa da mucha capacitación, da mucha opción para uno pensar en... ¿Cómo, doctora? Para ver todos los problemas que uno tiene para enfrentar lo que le está pasando? Lo que le está pasando y para salir adelante y hay personas muy lindas como la doctora que nos está ayudando ahora y el doctor Ricardo psiquiatra y la doctora de la Universidad de Antioquia de todas partes donde nos ayudan y que nos dan unas líneas muy importantes para uno comunicarse. Listo, Rosalba, muchas gracias, un abrazo y gracias por conectarte con nosotros y ser la primera llamada telefónica en esta tercera temporada. Ah, pero mire que tan elegante yo puedo, mi Dios le pague, le agradezco mucho, usted es una persona muy especial, la quiero mucho y mi Dios la bendiga y le siga ayudando en todos sus trabajos y a todos sus profesionales. Bueno, muchas gracias, Rosalba. Rosalba nos llamó al 232-4604 o al 018-1051-5015 si usted quiere conversar con nosotros. Muchas gracias. Que estén bien, doctora. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Rosalba. Vamos a saludar por Zoom, ahí por esa plataforma, a dos profesionales que hacen parte de ese trabajo que nos estaba contando el doctor Ricardo, me acompañan esta Verónica Turizo, es coordinadora departamental para la subregión del suroeste y David Betancourt es asesor departamental para el norte. Verónica, bienvenida. Hola, Liliana, buenas noches, buenas noches a la doctora Ligia, al doctor Consuegra y a todos los televidentes que nos acompañan hoy. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo va ese suroeste? ¿Cómo va ese trabajo de los psicosociales para que le cuentes a los televidentes de eso qué es? Bueno, Liliana, ha sido una experiencia bastante significativa porque por un lado pues la ha caracterizado la apertura de la comunidad y las instituciones del territorio del suroeste y por el otro pues yo creo que poder llevar de la teoría a la práctica eso que ustedes han llamado integralidad ha sido posible porque a través de un psicosocial hemos podido articular la atención individual para posteriormente digamos conectarla con esos procesos colectivos y comunitarios que nosotros hemos llamado redes protectoras para entre todos cuidar la salud mental y la salud para el alma. Bueno, y David, ¿qué es un psicosocial? ¿Esa es una carrera nueva? ¿Quién ejerce ese ejercicio de psicosocial? Bueno, muy buenas noches para todos, para todos aquellos gestores que nos están acompañando también porque sé que muchos gestores comunitarios se vienen conectando a esta transmisión, a todos los profesionales territoriales de suroeste y norte un abrazo grande y psicosociales somos todas aquellas personas que en este momento estamos trabajando todo este término desde lo que es salud para el alma en el territorio, en los municipios, donde estamos tratando de llevar el concepto de salud mental y darle un dominio a la comunidad para que también se empodere, para que entendamos que la salud mental no es solo un tema de psicólogos, psiquiatras, médicos, entre otros, sino que todos podemos tener un dominio, una, por así decirlo, una intervención, por así decirlo, unas herramientas para poder transformar las realidades desde nuestros territorios y nuestros municipios. Entonces… Sí, qué bueno. ¿Desde dónde nos estás llamando? ¿Estás conectado, David? Hoy estamos visitando el hermoso municipio de Briseño, aquí en el norte de Antioquia. Sí. Bueno, qué rico. Lili, yo quiero traer lo que está diciendo David que me parece sumamente importante y por eso este programa hoy, yo estoy emocionada. Qué bueno. Además, porque es entender ese reto y la transsectorialidad y la intersectorialidad me parece maravilloso. Esto es, traduzco, que se conecten todas las instituciones, que se conecten todos los sectores del conocimiento. que nos hablemos salud, educación, mujeres, deportes. Entonces, es tan importante compartir con ustedes todos los televidentes, como hablaba el doctor, que además de esta estrategia, de este programa que estamos llevando a todo el departamento y a nivel nacional, adicionalmente la línea telefónica, esa capacitación que decía ahora el doctor, todos los educadores, todos los maestros van a ser capacitados gratuitamente para que sepan hacer el abordaje y estar disponibles. Y David hablaba de algo muy importante, también la comunidad y los gestores que se identifican, entonces, estamos siendo partícipes e involucrando a todos porque, como tú decías, si nos ayudamos, vamos a hacer posible que este programa cobre vida y mejore, por supuesto, las condiciones del departamento. Verónica, en el suroeste es donde más tiempo llevan, el equipo del norte apenas está arrancando con fuerza, ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo has visto en los municipios que esos psicólogos ya con ese enfoque social no están con un consultorio, sino que están caminando y conversando con las personas? Sí, Liliana, siguiendo la línea de lo que la doctora Ligia Amparo y David dicen, es que, mire, nosotros pretendemos trabajar con la comunidad directamente y, por lo tanto, pues no tenemos un consultorio, es decir, hemos sacado la psicología a la calle, al territorio, para estar cercana con las personas y, digamos, que hemos avanzado y vuelvo y repito y creo que este es un punto fundamental, poder integrar las diversas dimensiones, sobre todo las sociales, que finalmente nos terminan determinando los estados de salud. Entonces, por eso estamos yendo a las instituciones educativas, pero por eso también tenemos conexiones con el hospital, pero también estamos trabajando con los presidentes de la JAC, etcétera. Entonces, digamos que en este momento, Lili, estamos ya conformando lo que hemos llamado las redes protectoras que nos las conforman, entes comunitarios, entes educativos y por supuesto la institucionalidad entre todos a través de un proceso de cualificación para poder, digamos, fortalecer y poder cuidar la salud mental. O sea, hay que estudiar, nos toca a todos aprender un poquito más, David, para poder entender, no solo por ser muy querida, yo sé de eso, sino que es que debo estudiar un poco más. Exacto, Lili, a ver, es que nosotros tenemos una premisa y es que la voluntad de las personas y las comunidades por velar por la salud mental de su territorio está. Salud para el alma lo que busca es brindarle esas herramientas para la que la comunidad pueda realizar acciones que verdaderamente tengan un impacto positivo en sus comunidades. ¿Qué actitud yo poder mostrar, por ejemplo, cuando me llega un caso de una persona que está pensando en la muerte de una manera obsesiva o obsesa? Y yo saber cómo no evitar ese tema, sino que saber cómo le puedo brindar ese acompañamiento y esa ayuda a partir de una actitud que puede salvar vidas. Nosotros sabemos que la gente quiere acompañar a su territorio, por eso queremos hacer que salud mental se entienda como una cuestión que todos debemos dominar y comenzar a crear en nuestro municipio o en nuestros municipios una cultura de salud mental, que ese es como el objetivo que queremos, una cultura del cuidado, donde recuperemos esos lazos de confianza que por la pandemia se pudieron haber deteriorado y entonces a partir de ese empoderamiento que empoderamiento es, voluntad más conocimiento, poder brindar ese acompañamiento a esas comunidades que tanto lo necesitan. Psicólogos no van a cubrir todas las necesidades que tiene el territorio, pues no somos tantos, pero la comunidad sí lo puede lograr y cuando trabajamos todos unidos, cuando trabajamos todos en esa red protectora que estamos acompañando, lo podemos lograr. Ese es un sueño que tenemos con Salud para el Alma. Bueno, muchas gracias David, se le pasa la energía desde Briceño hasta aquí, unos siete ganas de estar allá en el territorio haciendo todo, igual pues la fuerza de Verónica. Verónica, muchas gracias y un mensaje final que le quieras decir a quienes nos están viendo y a todo el equipo de psicólogos y profesionales que están haciendo un ejercicio psicosocial en el suroeste. No, para todos que se acerquen a nuestra profesional territorial, que se acerquen a las secretarías de salud y que hagan parte de Salud para el Alma. Esto definitivamente no es una apuesta de expertos, sino que es una apuesta comunitaria en donde todos podemos aportar y en donde definitivamente todos podemos cuidar de la salud mental y en este caso de nuestra alma. Bueno, muchas gracias, felicitaciones a ustedes dos por ese trabajo tan emocionante. Seguimos en la conversación, enseguida vamos a hablar con algunos de los profesionales del suroeste y del norte que vienen haciendo equipo con este par de colegas. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Chao, aquí seguimos en la conversación y doctor Ricardo, el poder que tiene, el que haya profesionales, el que haya líderes, comunitarios, el que haya espacio para poder escuchar lo que el otro está diciendo, cuéntenos un poco como esos momentos que como lo estaban contando Verónica y David pasa en el suroeste y está pasando en el norte. Realmente hay que partir desde un antecedente y el antecedente es que en los países como Colombia, países de medianos ingresos y de bajos ingresos, la brecha en la atención en salud mental es gigante. Hasta el 90% de los pacientes con condiciones de salud mental nunca son atendidos. Entonces, precisamente, el ver que desde la gobernación se está diseñando una estrategia para poder empezar a disminuir esa brecha es algo que a mí me emociona. A mí también. Me emociona mucho. Estamos todos iguales. Porque realmente lo que estamos haciendo es primero desestigmatizar lo que es el tener un trastorno mental. O sea, aceptar que como me da acné también me puede dar un asunto en mi cabecita o en mi corazón y en mi alma. Segundo, poder usar los recursos que ya estaban construidos en los territorios porque yo tampoco puedo entrar a un territorio con una estrategia comunitaria a decirles esto se hace así y por qué. ¿Quién dijo eso? Lo dijeron acá en Medellín. No. Teníamos primero que hacer un barrido de cuál era la oferta que había en los territorios, de quiénes eran esas personas que siempre han tenido como esa capacidad de escucha y de tener como una atención como a la comunidad que se volvieron los gestores comunitarios. Entonces, esa es otra de las estrategias. Tercero es decir, bueno, ¿cómo yo hago para que las alcaldías también estén involucradas en esta estrategia? Como lo decía usted, doctora, esto no es una estrategia solamente de la Secretaría de Salud, es una estrategia de todos y es que la salud mental nos afecta a todos. Entonces, así estamos disminuyendo esa brecha en la atención. Lo otro es que también estamos logrando poder conversar los hospitales más grandes que tiene la gobernación que sería el hospital mental y la S-carisma, S-carisma para el trastorno por uso de sustancias, o sea, la fármaco dependencia y el hospital mental para el manejo de los trastornos mentales como tal y cómo hicimos para poderlos integrar dentro de la estrategia de salud para el alma. Pero aquí viene una cosa adicional y es que yo soy psiquiatra en el hospital mental, nosotros manejamos pacientes que tienen unas condiciones muy graves de salud en algunos momentos específicos, pero ellos también van a ser dados de alta. la hospitalización asilar, o sea, la hospitalización de que yo dejaba como consignado el paciente para toda la vida, hace rato pasó de moda. Eso ya no existe, yo no me dejo allá al paciente. Porque gracias a los avances de la medicina tenemos medicamentos y estrategias no farmacológicas como la terapia electroconvulsiva con anestesia y relajación que permiten mejorar el paciente y que recobre una funcionalidad. Entonces, ¿qué pasa en el después de? Cuando ya sale para la casa que siguen. Entonces, aquí viene algo muy importante y es que la estrategia de salud para el alma también busca que estos pacientes puedan ser reinsertados en la comunidad, en un trabajo. Entonces, también las estrategias, por ejemplo, entrar al grupo de danza, de música, una estrategia educativa, tocantil, recreación también, cultura. Entonces, lo que se busca es que además de yo hacer un alta común y corriente como un psiquiatra que manejó un paciente en un caso puntual, ¿cómo hago yo para poderlo otra vez y re-involucrar a la comunidad? Y eso también Salud para el Alma lo está haciendo y es muy bonito. O sea, y es también poder decirle a la familia, mire, es que los pacientes que tienen aún condiciones de salud mental muy grave, la mayoría se pueden recuperar bastante y pueden llegar de nuevo a casa. Bueno, eso me da pie para decir algo que, como ahora dijimos, vamos a capacitar los educadores, capacitamos los gestores, los psicosociales. El doctor dice algo muy importante también en el marco de eso que estamos haciendo con los hospitales, no solo Homo y Carisma, sino con los hospitales municipales, claro. Ellos, los profesionales, también se están capacitando, quiero, doctor, que usted cuente que se están capacitando también y reforzando sus capacidades para que cuando llegue una persona, esperamos que nos llegue, esperamos que la identifiquemos a tiempo. Desde antes se puede ayudar. Total, pero obviamente sabemos que ahí vamos a tener atención, pero esa atención está siendo reforzada, complementada para capacitar a esos profesionales médicos, de enfermería y demás de las instituciones hospitalarias para que sepan manejar y además están enlazados con los dos hospitales departamentales que sería bueno, doctor, que también usted complementara para que... Hay que actualizar, ustedes los también a los médicos compañeros generales, hay que actualizarlos en temas de salud mental porque no tiene por qué saber y estar al día en eso. La Organización Mundial de la Salud diseñó una estrategia que se llama la estrategia MHGAP y nosotros como Secretaría de Salud y los hospitales departamentales nos ascribimos a esa estrategia de la OMS. Entonces diseñamos un curso, es un curso virtual que es completamente gratis, que pueden entrar todos los profesionales de la salud, incluso se pueden entrar hasta los tomadores de decisiones, los alcaldes, secretarios, secretarios para que conozcan de qué es salud mental. Entonces, ahí hablamos de los principales trastornos mentales, cómo se hace la intervención, también incluso hay una parte muy bonita desde lo que es como el role play, que es como la manera como un paciente puede estar descompensado y entonces lo vemos incluso está actuado para que vamos conociendo entonces cómo son los trastornos. Está en la plataforma de Salud para el Alma, www.saludparalalma.com en una parte que es el módulo de educación, ahí hay varias estrategias educativas, entre esas el curso MHGAP. Está libre, incluso en otras regiones del país, Lili decías se nos conectan de todas partes, esto lo pueden acceder, ya tenemos más de 500 médicos inscritos, ahí la tarea es terminen el curso, chévere, se inscribieron, pero falta terminar el curso. Hay que hacerlo para tenerlo y pues voy a contarles que reporto sintonía, uno un saludo especial a la doctora Lina Bustamante que era nuestra secretaria de salud y quien sigue la aposta a la doctora Lilián Pablo. Es la mamá, la gestora, totalmente. Y está por ahí pendiente viéndonos y también la doctora Natalia Montoya que es la subsecretaria de salud pública, de salud mental y salud pública que está ahí también atenta haciéndole seguimiento a nuestra conversación, varios televidentes, por aquí está Dora que desde Bello nos está viendo y me escribe por aquí a saludarnos, Dora Suaza, un saludo muy especial y si ustedes nos quieren llamar al 232-4604 nos pueden contar qué les parece que volvamos a arrancar con el tema de salud para el alma o al 018-051-5015. Le quiero dar la bienvenida a tres profesionales que están en el suroeste que son de los psicólogos psicosociales que nos están acompañando. Entonces, está por ahí, preséntense para no cambiarles el nombre. Empecemos. Shirley, ¿cuál de las dos es Shirley? Ninguna de las dos. Y me parece tú. No, ah bueno, entonces no. Laura y Sidney, ¿cuál es Laura? Está por ahí. Bueno, contanos, hola, hola Laura, contanos quién sos vos, ¿en dónde estás? Yo, yo soy Shirley. Esto ahí tuvimos una... Dale. ¿Vos sos? Ah, bueno, es que están, están escuchando por el televisor, entonces se les da el retorno, se demora un poquito más para que llegue. Bueno, ¿quién quiere arrancar? Empieza la que tiene diadema telefónica. Listo, muy buenas noches para todos, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Cindy Holguín Bolívar, soy psicóloga y estoy acompañando al municipio de Betulia. ¿Y cómo vas en Betulia? ¿Cómo va ese trabajo, Cindy? Súper bien. Bueno, la experiencia de la implementación del programa de salud para el alma en el municipio de Betulia ha sido maravillosa, teniendo en cuenta que hemos realizado articulaciones intersectoriales que permiten dar esas respuestas integradas en salud mental a la comunidad. Nos hemos articulado tanto con los actores institucionales como con los comunitarios. Bueno, qué rico. Y la otra compañera que está ahí en la pantalla, ¿con quién estoy? ¿Quién sos vos? Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Laura Mejía. Estoy representando el municipio de Pueblo Rico. ¿Y cómo va? Me cuentan pues que tenés alborotado Pueblo Rico, que ese municipio ya todo está conectado con salud para el alma. Sí, la verdad, la experiencia ha sido muy enriquecedora y no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal, porque realmente hemos logrado muchísimas cosas y hemos podido transformar muchas vidas, no solamente con todo lo que nos contaron los doctores. Dani, no. me están diciendo que el plano no está fijo. Escúchame. Dani, no más. Bueno, que verdad, necesito conectar. Se nos está entrando ahí un sonido de Dani, que no más. Dani, quieto pues, un momentito. Exacto. Ya lo tengo que ir. Bueno, Laura. Pero bueno, la verdad, ha sido muy valiosa la experiencia y hemos logrado transformar muchas vidas. Perfecto, gracias Laura. Y Shirley Valencia también está por ahí. Hola, Shirley. Pasa. Hola. Hola. Bueno, parece que no está ahí. Enseguida nos volvemos a conectar. Vamos a un corte y regresamos. Estamos buscando esa comunicación. Ustedes saben que estas plataformas tienen todas estas maravillas de la posibilidad de que si nos escuchan o no nos escuchan porque queremos conversar con esos psicólogos que en los municipios están ya viviendo en vivo y en directo todos los días está este gran reto de hacer de la atención, de la conversación y de la escucha algo más fácil y que ayude a la salud de todas las personas. Ya regresamos. Estamos nuevamente en salud para el alma y espero que ya Shirley se pueda conectar. Estamos conversando con los psicosociales. ¿Qué son los psicosociales? Son psicólogos que ya no están en el consultorio sino que están afuera, que están haciendo conexión como lo decía ahora el doctor Ricardo con la docente que ya está capacitada gratuitamente en la plataforma de la gobernación en la que nos decía el doctor Ricardo en la plataforma de salud para el alma y se conecta con ella pero también hay unos espacios de escucha que también se están diseñando en los municipios. Dentro de la parte comunitaria hay unos centros de escucha. Los centros de escucha realmente no son novedosos dentro de las estrategias de atención en salud mental. Existían ya desde hace mucho tiempo pero ¿qué se hizo con salud para el alma? Se cualificaron, los están haciendo psicólogos con entrenamiento adecuado y eso es un plus de este programa pero además de eso también tenemos las zonas de orientación escolar las zonas de orientación escolar que buscan disminuir deserción estudiantil la deserción estudiantil es catastrófica para un niño para un niño y para su familia y la comunidad también y lo otro es que también hay unas zonas de orientación universitaria y próximamente va a haber unas zonas de orientación laboral eso es de las estrategias comunitarias pero además de eso lo que hace la estrategia de salud para el alma es estar como pendiente de qué es lo que tengo yo en comunidad que le puede servir a este paciente en específico bueno y siguen conectados con nosotros Laura y Cindy Laura en Pueblo Rico qué te ha pasado cómo has logrado conectar esto que nosotros decimos que las instituciones se junten que puedan hablar contanos un caso que te haya sucedido en este tiempo que lleva la estrategia de salud para el alma bueno realmente Pueblo Rico tiene muchas muchos pacientes psiquiátricos y también tiene mucha necesidad de escucha entonces en este municipio hay mucha demanda de escucha entonces hemos creado por ejemplo centros de orientación escolar también hemos implementado pues dispositivos comunitarios en cada ente entonces por ejemplo zonas de orientación escolar como ya lo dije grupos de apoyo a víctimas del conflicto armado al adulto mayor centros de escucha para todo tipo de población y un caso en específico que me haya llamado mucho la atención es que últimamente en Pueblo Rico se está presentando mucho adolescente con cutin entonces la depresión cutin es cuando se empieza a detectar la piel exacto cutin es son los cortes que se o las autolesiones que se hacen en cualquier tipo de la piel y han habido por ejemplo en el mes de abril muchísimos más o menos he llevado unos cinco casos entonces estamos en mucha compañía de los asesores departamentales exacto se sigue una ruta entonces o los reporta el colegio al hospital y el hospital entonces se encarga de llamarme entonces empieza a hacer un acompañamiento esto se deriva a comisaría comisaría también tiene una psicóloga en comisaría entonces ambas empezamos a hacer acompañamiento si necesitamos por ejemplo entonces la teleconsulta que salud para el alma es la que se los implementa porque en Pueblo Rico esto no existe entonces ya empezamos con el asesor departamental de nosotros a gestionar todo el caso se comenta al paciente y todo el tiempo se está en continuo seguimiento bueno y ahí tienen que ver también las EPS o sea yo de donde pertenezco para que me atienda también mi EPS y mi médico total es que la ruta salud para el alma es para todas las aseguradoras para todos los hospitales no solo para la red pública y estamos sentándonos con cada EPS a mostrarle el modelo a mostrarles cómo pueden estar involucrados dentro de la estrategia porque esto hace parte de la política pública en atención en salud mental no sé si Lili tenemos un tiempito lo de Kutin porque dice que muchas personas están a mí me está pasando y qué hago de Kutin es un anglicismo realmente lo que hablamos es de autolesionismo o cortarse la piel como lo dijiste pero porque los adolescentes llegan a esta conducta realmente tienen dificultades para gestionar sus emociones cierto para gestionar la rabia para gestionar que el papá les dijo no van a salir a esa fiesta o no le puedo comprar o no le puedo comprar esto entonces lo que hacen es cambiar una emoción negativa por el dolor físico y ese dolor físico te da como una recompensa cierto como que se siente un alivio pero es un alivio un alivio que dura muy poquito y después lo que viene es la culpa la culpa de haberme cortado de que voy a quedar fea para el quinceañero que me van a quedar cicatrices entonces qué es lo que hay que hacer hay que hacer un entrenamiento en el manejo de las emociones y ahí vienen cosas muy importantes el entrenamiento en el manejo de las emociones empieza incluso desde casa desde las pautas de crianza desde yo como papá estoy entrenando a tener algo que se llama frustración con amor cierto que en algunos momentos yo no les voy a poder dar las cosas que quieren pero que voy a poder manejar esa emoción negativa ya después el entrenamiento por psicología ya cuando por ejemplo están presentando el cutting es importante el entrenamiento por psicología y en varias ocasiones también por psiquiatría en algunos momentos encontramos depresión encontramos ansiedad requieren medicamentos y hay que prepararse y hay que prepararse para ello nos estamos llamando desde el municipio de Itagüí hola con quien hablo buenas noches muy buenas noches Dari ay Liliana yo necesito puedo hablar ya otra vez claro estás hablando conmigo contando que necesitas bueno está hablando conmigo oiga le digo a ver es que yo este programa yo lo he oído cierto y yo he llamado también al teléfono que salen en el directorio bueno en fin de que yo les voy a buscar mucha ayuda pero con poder por el lado suyo porque me gusta mucho los profesionales que presentan ahí y que yo soy una mujer que toda la tengo 76 años pero yo desde joven y desde que me ha gustado mucho leer y programas instructivos y todo eso pero las EPS ahora no le sirven a uno para eso porque esas citas que le dan a uno por teléfono eso no sirve porque uno tiene uno tiene que yo sé pues que uno tiene que desde el fondo desde el principio que es contar toda su historia ah si claro para poder ustedes estudiarlo a uno pero le digo sinceramente hija necesito urgentemente porque es que yo sé que yo estoy muy mal de eso vos ya lo sabes uno es que uno se da cuenta si yo sé que yo estoy muy mal de eso porque porque me volví muy sensible por todo lloro estuve un tiempo que como de esos tres días que era golpeada para el rincón y no me quería ni levantar y yo soy una mujer de mucho de mucho movimiento en mi casa pues y nos permitís me autorizas y le dejas a Paola tu número telefónico para que te ayudemos con la cita ay que dicha si ven la oiga si mija claro es que pues imagínense estamos aquí con la secretaria de salud y con uno de los médicos del hospital mental los tienen que ayudar claro ay Dios mío bendito es que eso es una enfermedad muy horrible bueno entonces nos dejas el número telefónico para que no lo vas a dar aquí en público y nos autorices a que te llamemos y y podamos cuadrar una cita te parece ah bueno si listo querida muchas gracias muchísimas gracias y los felicito por esos programas de teleantioquía todos pero principalmente esto es demasiado bueno para para todo el público tan hermosa muchas gracias y bueno vamos a conversar enseguida conversamos con vos y quiero entonces a Cindy Holguín y a Laura Mejía agradecerles Cindy un mensaje para todos tus vecinos de Betulia vale la pena que te busquen como te encuentran que hacen claro que sí por supuesto me pueden contactar me pueden buscar en las en administración municipal pasión por Betulia y en la alcaldía pueden preguntar por mí de igual manera en la de ese hospital Germán Vélez Gutiérrez pueden preguntar por mí igual a mi número de teléfono 311 747 3629 y les mando un mensaje muy especial para que unidos construyamos esa red protectora con actores institucionales y comunitarios para dar respuesta a las necesidades de salud mental que se están presentando en nuestro municipio y ser parte de ese entrenamiento que vamos a iniciar en el municipio para hacer todo ese proceso de formación muchas gracias por el espacio muchas gracias a vos Laura un mensaje para los de Pueblo Rico bueno yo le digo directamente a mi comunidad pueblo riqueña que sigan como van que sigan accediendo a este tipo de programas que realmente los benefician mucho y que les está proporcionando espacios para tantas demandas como la tienen en salud mental para que así se pueda fortalecer bueno muchas gracias a vos también así gracias por trabajar queridas colegas y por hacer este servicio tan hermoso y también le doy saludo a Shirley Valencia que no nos pudimos conectar con ella de Jardín a Eliana Patricia Ríos en Andes Natalia Villada en Caramanta Blanca Estefan en Ciudad Bolívar Santiago Esteban Marín en Fredonia para que vayan tomando nota de sus municipios Julián Suárez en La Pintada Támesis Daniela Cebedo Valparaíso Daniela Gilesa Lopera Angelópolis José David Geney Betania Laura Camacho Torres Hispania Wilson Vallejo Salgar Brenda Franco Quijano Titiribilina María Restrepo Gila Maga Manuela Bedoya Flores Concordia María Alejandra Bedoya Jerico Yolanda Herrera Montebello María Alejandra León Santa Bárbara Andreina Patricia Rivera y en Urrao Martalena Quintero Gómez es decir no pueden decir que no tiene quien los escucha porque se está haciendo todo un gran esfuerzo vale la pena porque es que este es un esfuerzo estos son profesionales que hacen parte de los equipos de la Secretaría de Salud totalmente sí están todos capacitados dispuestos para el departamento y escucharlos hablar como los hemos escuchado nos llena de orgullo tenemos un reto el reto es que todos los ciudadanos todos los residentes del departamento así como hablamos del COVID todos hablemos del programa de salud para el álbum vamos a llegar a todas partes y con seguridad que en nuestra administración vamos a apropiar a posicionar un programa donde la comunidad se va a sentir orgullosa de poder ser escuchada por los diferentes problemas así como nos llamó la señora hay personas que nos han dicho totalmente y es súper frecuente y 24 horas no estamos condicionando los tiempos totalmente gratuito ni crean pues que vamos a cobrar que ninguno de estos psicólogos está cobrando nadie está cobrando nadie está cobrando bueno vamos a conversar con Janet Tatiana estamos con nosotros está Tatiana Ortega Janet y Eliana también está conectada con nosotros que nos vamos a la subregión del norte y están ahí muy preparaditas y muy maquilladas y muy bonitas y las tengo que saludar ¿cómo les ha ido? la que está de chaqueta verde ¿quién empieza? ¿cómo te llamas? Tatiana Ortega ¿cómo está Liliana? hola Tatiana bueno ¿desde dónde nos llamas? estoy en el municipio de Entre Ríos sala profesional territorial de este municipio ¿y cómo va esa experiencia de salud para el alma en Entre Ríos? Liliana maravillosa en este momento estamos capacitando a 45 gestores estamos haciendo una propuesta maravillosa porque la comunidad ha reaccionado muy bien al programa está muy empoderada los estamos capacitando en temas de salud mental consumo de sustancias psicoactivas en temas de suicidio gestiones de los casos ellos están gestionando los casos con nosotros nos están haciendo el reporte de personas que necesitan atención entonces nosotros la derivación claro impresionante hacemos las derivaciones y las canalizaciones nosotros contamos con mucho apoyo de las empresas de la comunidad y principalmente del hospital del municipio que nos abrió las puertas al programa de salud para el alma y nos están apoyando en todo este proceso entre los gestores que tenemos están todos empoderados todos bueno quiero saludar a tu compañera que está ahí de color rosadito hola ¿quién está con nosotros? ¿cómo te llamas? ¿eres tú? Liliana Liliana Eliana Eliana hola Eliana Eliana desde Gómez Plata y está ahí Janet Trejos desde Briseño hola bueno tenemos ahí como una pequeña dificultad de sonido vamos a ver si nos seguimos conectando mensaje doctor Ricardo para ir cerrando a quienes nos están viendo vamos a hablar de muchos temas ¿de qué temas vamos a conversar aquí o cuáles son los que más están necesitando hablar? bueno vamos a hablar de trastornos de ansiedad o sea la ansiedad es el número uno ahorita como el más prevalente el más frecuente vamos a hablar también de depresión vamos a hablar de trastorno afectivo bipolar ahí por ahí vas te tenés planillado ahí ya te tengo otra vez y vamos a hablar también de factores protectores de cómo disminuir el riesgo para presentar una enfermedad mental es súper importante que nos hayamos sentado a hablar de salud mental en Antioquia la prevalencia es alta bueno doctora Ligia un mensaje para quienes nos están viendo para esos alcaldes alcaldesas secretarios líderes que están como atentos que es esto tan extraño tan especial les vamos a ir contando más de salud para el alma totalmente quiero yo quiero en este programa agradecer a todo el equipo de compañeros que han hecho posible todos estos avances que sin ellos pues sería muy difícil pero además como tú dices de estas temáticas que vamos a tratar en los diferentes programas hoy queríamos como tú bien lo orientaste compartir con ustedes que el programa de salud para el alma no es solo salud somos gobernación de Antioquia somos los municipios son la comunidad es lograr el bienestar y obviamente también en los programas trataremos cada una de las estrategias de capacitación o las herramientas que tenemos disponibles gratuitas gratuitas por supuesto para que la comunidad vaya conociendo aún más todo este proceso y profundizando e igualmente como nos decía la señora de Itagüí se me olvida el nombre ella no nos dio el nombre porque quería ser anónimo pero ahorita nos da los datos perfecto también les vamos a explicar en su momento cómo es el proceso de atención en salud cómo las EPS están también comprometidas con el proceso al igual que los hospitales pero también vamos a incorporar las instituciones de educación las universidades las entidades formadoras para que así consolidemos este proceso bueno y dejo el saludo entonces a Eliana Taborda desde Gómez Plata a Yanet Rejos desde Briseño a Laura Teortúa Yarumá Lilian Lopera Campamento Mónica Jaramillo en Belmira Marta Baena en Valdivia Paula Barrera en Ituango Luis Álvarez en Angostura Mayra Areisa en Toledo Jaime Sierra en Don Matías Juliana Taborda en Santa Rosa Orlando Barrientos en Guadalupe Ana Carvajal en San José de la Montaña Silvia Pérez en Carolina y Daisy Barrientos en San Pedro a ustedes psicosociales psicólogos que están trabajando que están comprometidos con la comunidad muchas gracias y vamos a seguir conversando ya vieron pues que me debo despedir que ya se acabó el programa que se acabó el tiempo y nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 9 de la noche porque conversar de nosotros de nuestro ser de nuestras emociones tiene espacio en la televisión regional gracias a la Secretaría de Salud de Antioquia la Gobernación de Antioquia y a ustedes que son juiciosos con sus impuestos y con querer este canal regional nos vemos muchas gracias que nos vemos